Y que onda gamers como estan yo soy Viroxtraniamente compartiendoles un gameplay mas de Gears of War 4 Hoy les tengo una buena noticia por todos los que ya han de saber Este el dia ayer este jueves acaba de iniciar este una clase de oferta del Black Friday por así decirlo Aquí en México el buen fin pero de Estados Unidos ya que pues el buen fin ya paso este México Que fue el viernes hasta el lunes máximo y parece que Gears of War este empezó su Viernes Negro Venta de Viernes Negro el dia de ayer jueves este con sus descuentos de acero negro Y va a ver lo que nos viene en información dice Venta de Viernes Negro de acero negro A partir de hoy la venta de Black Steel Black Friday se llevará a cabo de Gears 4 Durante los próximos 5 días lanzaremos una selección de personajes de las Esports Super Packs 1 a 10 Todos los días con un enorme descuento del 30% Aquí están los detalles sobre que esperar Compra directa por primera vez los personajes de Black Steel que figuran a esta venta Estarán disponibles para compra directa mira lo que quieras compra lo que quieras Bueno esto si esta bien eso ya hay que aplaudirle algo a The Collision ya que ahora quisieran algo asi Que anteriormente cuando empezaron los packs pues tenia que ser al azar Al azar perdon Osea si tu comprabas un pack pues a ver si te salia el que querias No te garantizaba el que sea de tu agrado Y este Sigue diciendo Es tan simple como eso si eres un comprador anterior de Esports Super Pack Esta es una excelente manera de rellenar esos huecos en tu coleccion Y obtener el personaje que siempre has deseado Descuentos enormes Casi todos los personajes que aparecen a esta venta Tengan un 30% de descuento Eso es 6.99$ para un legendario Y 5.49$ para un épico Por casi todos los personajes que oimos preguntar Por que estaremos presentando un personaje por solo 2.99$ todos los dias a la venta Selección de rotación de 24 horas Ah no estoy ya Ah bueno si si Retaremos la selección de los personajes disponibles en la tienda Gears 4 Si quieres un personaje en la venta asegurate de agarrarlo antes de que se haya 24 horas de disponibilidad El Black Steel Florida sale día 1 Ya esta disponible en la tienda Gears 4 Con los personajes de la parte superior de esta pagina Mantenga un ojo Gears of War Bueno Esta seria toda la informacion de Sobre estos packs de los Black Steel Y pues si aprovechenos ya que Ahora si tienen el Asegurado casi lo que es el Personaje que ustedes quieren Vamos directamente al juego Para ver Yo por ejemplo ayer me enteré Y pues alcance a comprar el El que mas me gustaba de los femeninos El acero negro de la URI Y hoy este El que esta en descuento es Lania Pero yo ya la tengo Y como que no es mucho de mi agrado Y no tengo la suerte De obtener lo que era el Anthony Carmen Y tambien decidí comprarlo Y ya tenemos lo que son dos Este Personajes De los que mas me han gustado Estos del Black Steel Aparte lo que es Jade y Kate Que tambien esos eran de mis favoritos Pero pues no creo que ya Pueda yo comprar esos Vean aqui estan los dos personajes Voy a traerles un gameplay De cada uno de ellos Y pues por ahora Voy a traerles además el Este de La femenina de URI De acero negro Para que Chequen que tal esta El aspecto Verdad que Se van a ver Mis favoritos Tanto femenino Y mas El personaje favorito femenino Que es el URI de acero negro Y el El Gear de Masculino Favorito Pues va a ser el Anthony Carmen de acero negro Ya que nunca salio Mi guardia onyx Pues este se Queda como que El aspecto misterioso Oscuro Así mas o menos Como a mi me gusta Vamos a abrir el pack Y a ver como nos viene Tal cual Uff Legendario Este esta en 30% De descuento el dia de ayer Lo bueno que lo aproveche Lo compre Que facilmente Me costo unos 53 pesos 54 pesos Mexicanos Aquí Este Que Dice aqui 2,99 dolares Creo que No se Creo que Quiso dar a entender Que son 53 pesos Pero ahi vean Ya tenemos este Y vamos a abrir de una vez El Anthony Carmine Este es épico Este si no me costo Tan barato Me costo mas caro Que el otro Este me costo Unos 94 pesos Creo 94,96 Creo que 96 pesos No me acuerdo muy bien Aquí tenemos Aquí Aquí están los varitas Dos personajes Ah 97 pesos Si perdón 97 Y el que esta en oferta Es el de Anya blindada De acero negro Que esta en 53 pesos Así me costo Así me costó El de la Uri Vean los demás Este porque Esta en descuento Aleatorio Esos son épicos Están en 97 pesos Ahora los legendarios Están en 123 pesos Vean 90 y Ah no este Esta en 97 Y según Este es legendario Según pues Ah no 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 Ya entendí Este color azul Por el parte Del asegio El color rojo De la parte De la De la cop Si perdón Perdón Si ya entendí Creo que el legendario De aquí Puede ser Ram Ram Y creo que este De Ashaion De acero negro Bueno Sin más preámbulos Vamos a A lo que A lo que nos truje Vamos a empezar A jugar una partida Y ahorita los vemos chicos Bueno ya estamos De regreso Ya encontramos Una partida Y luego pues Nos acaban de poner Los skins De Lo más Adapto Para los Deer Pro Circuit Nos pusimos Lo que es La Lancer Escopeta Y entre otras Armas de acero negro Que pues Obtuvimos Al abrir packs No todos No tengo todos Los skins De acero negro Yo los hubiera Querido en los Tres armas principales Lo que es La Lancer La Nasher Y la pistolita De cañón corto Pero Pues no No corremos Con varias suertes Así que Pues vamos a jugar Con los skins Que son más Adaptados A la Esports Vamos a lucirnos Con este personaje Bien 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 Vamos a ganar Esta arma Oh mami Estoy muy muestra De acá No No te avientes 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 Fue mi culpa Yo primero Puta Tiene el arco Vamos a usar el arco Por el medio 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 Me va a pegar Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Uy no 97 en dos golpes Qué asco No manes Qué asco Tengo que avanzar Rápido Rápido A ver si Me da tiempo Que se Llevarme a uno De los que están Ahí en la orilla Ya terminamos No mami Ya no me llevé El otro Si siento Si me Cubro mucho No hago nada Tengo que salir Mucho Para hacer Algo de kills No man No me jodas Da allí Boomer Adiós Adiós Cuídate 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 No tengo municiones Adelante No se detengan Ahora estoy feliz Vamos por el siguiente Bueno no Tiene que bajar Por acá Hijo Que hay un pendejo No me marcó Adiós Te apendejaste Bro Contacto enemigo Uy no Putas Me van a pendeje Iba libera Yo por la espalda A la verga Este balador Ya lleva nueve ¿Quién es? ¿Dónde está? Ah no No salió ¿Dónde está? Quedamos dos No quedan dos ellos Van a entrar Van a entrar por acá Uh que buen arco Ah huevo Me lo llevé Bueno Se fue conmigo Se suicidó con la pinche Boomer Ok Ahí vamos Ahí vamos 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 en segundo De otro alrededor Si no se está cargando La mayor parte De nosotros Es que vean Esta belleza De skin Este va a convertir Mi favorito De De los femeninos Uno Dos ¡Fuera bomba! ¡Lanzando granado De fragmentación! Párate 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 Van a salir por acá Van a salir por el arco Todo listo ¿Dónde? 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 Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen ¡Contacto! A ver El reajonín tocadísimo A ver Si va a ser uno Buena 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 Uh No Ya los arrastramos No quiero ni las manos No 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 es así Ya valió verga La cagué Ahí sí la cagué Es bueno ese vato No admití que es bueno Voy por las Frags A ver si puedo hacer Con los pinches Frags Algo No Mames Otra vez Otra vez No hice mucho Oye Tengo que Apresurarme Antes de que este Voy a agarre Las granadas ¿Dónde Carajo Qué buen tiro Es mío A ver Si me mata uno Ah Güey Me llevé Me llevé El pendejo Del drop A ver si Acá Este Güey ¿Dónde se fue? No Ya le están Haciendo bullying Espérenme Y también quiero Participar Bien Qué buena partida Bueno Espero que les haya gustado Chavos El personaje La neta Se ve hermoso Hermoso El personaje Hicimos 7 bajas Y 7 muertes Así que Pues Regular El punto Era demostrar El personaje Y tratar De hacer Unas buenas Skills Y fue lo que Pasó Al menos No llegamos Al jugador Valioso Pero bueno Es lo que hay Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Regalarme su like Comentarme Qué tal Les ha parecido Estas ofertas De Black Friday De Years Award Y en cuestión De los personajes De acero negro Cuál fue Cuál es su favorito Cuál les gustaría Obtener O cuál Están esperando Yo como Les digo yo A mi opinión Ya obtuve Los dos que quería No sé si Habrá más personas Que se llaman Más me llaman la atención Aunque no lo creo Pero pues veremos A ver si sacan más Descuentos En los próximos Tres días Dijeron que Van a ser cinco días Y aprovecharlos Porque van a estar 24 horas A partir del día De mañana Sábado Se va a estar Actualizando Este A las 12 de la tarde Supongo yo Y pues ya Este Van a cambiar Los personajes Y yo también Lo que espero Son los skins De acero negro Los principales Tres que yo quiero Y que más me llaman La atención Son los de Lancer Este Escopeta Y Nash Son los que más Hacen falta Y los que más Quiero pues Ya los de coleccionar Todos pues no creo No creo que valga La pena coleccionar Todos Bueno pues Me despido chicos Espero que se la pasen Chingón este fin de semana Y aprovechen Todos los descuentos También Los del azar de Xbox Y bueno No me queda más Que decir Yo soy Bio Rockstar Y nos vemos en la E Bye Y nos vemos en la E